Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. Luego de ocho días esta mañana, fue ubicado el cuerpo del adolescente de 17 años, que desapareció el 1 de enero en las aguas del río Mayo. Fueron los pobladores de Juan Guerra quienes lo divisaron y apoyaron en su rescate. Pese que aún no empezó el proceso de aceptación de vacantes para nuevos alumnos, padres de familia hacen call en los exteriores del colegio Juan Jiménez Pimentel, incluso instalaron carpas para pernoctar en el lugar. Anoche fue trasladada al Hospital 2 de Mayo en la capital de la República, la joven madre quien terminó en malas condiciones de salud luego de ser sometida a una cesárea. Según el Hospital de Tarapoto, fue intervenida en dos oportunidades debido a las consecuencias de una preeclampsia grave. El avance informativo de Tarapoto Noticias, llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza.